Buenas noches, Estudios. Nos encontramos en Mall Sofri, porque hace pocos instantes se inauguró una exposición con motivo de un nuevo aniversario de la PDI, Policía de Investigaciones de Chile. Y precisamente vamos a conversar en estos instantes con el gerente de Zona Franca, el señor Álvaro Espinosa, para que nos cuente, ¿no es cierto?, y él nos presente al jefe de la Policía de Investigaciones de nuestra ciudad. Buenas noches, cuéntenos cómo ha sido toda esta inauguración. Bueno, buenas noches. Reiterar que para Zona Franca es un privilegio y un orgullo poder estar presente inaugurando acá en el mall esta exposición que se realiza, una exposición aniversario que se realiza todos los años, pero este año tiene la particularidad que se cumplen 80 años. Bueno, creo que el lugar donde nos encontramos, un lugar que tiene una confluencia pública, yo diría que la mayor confluencia pública de Iquique es un lugar óptimo y el más adecuado para que la Policía de Investigaciones pueda mostrar su actividad, que realicen y poder compartir con la comunidad. Así que eso nos llena de satisfacción poder ayudar a esta labor de difusión y también ayudar a celebrar a la Policía de Investigaciones. ¿Usted se encuentra acompañado con? Con el prefecto, el jefe de la zona, el inspector Darío Ortega. Bueno, saludamos de inmediato momento al prefecto, no es cierto, jefe regional. Cuéntenos, para ustedes un nuevo aniversario imbuido de lo que es el desarrollo de la ciudad y por supuesto velar por lo que es la justicia de nuestra región. Bueno, sí es. La verdad, las cosas que nosotros estamos en una alianza estratégica con Zona Franca para dar a conocer lo que es nuestra institución, el desarrollo de la Policía de Investigaciones en estos 80 años de vida. La verdad, las cosas que nunca es suficiente el conocimiento que la comunidad tiene, nosotros por lo tanto buscamos los lugares estratégicos donde nosotros podernos acercar y dar a conocer al común de la gente lo que nosotros hacemos, lo que somos, lo que propendemos, hacia dónde vamos, las metas a futuro, el desarrollo que hemos sostenido en estos 80 años. En estos 80 años, ¿en qué pieza encuentra la Policía de Investigaciones, no es cierto, de acuerdo a los avances tecnológicos y cómo la delincuencia también a veces asemella y maltrata a la sociedad? Nosotros estamos en un proceso de modernización. En la actualidad, nosotros estamos efectivamente tratando de adelantarnos a los pasos agigantados que da la delincuencia. La delincuencia siempre trata de dar o andar 3, 4, 5 pasos delante de lo que es la policía. Nosotros estamos tratando de alcanzarlos, estamos modernizándonos, estamos potenciando el trabajo investigativo, potenciando el trabajo preventivo estratégico para resolver las necesidades reales de protección y de seguridad que la gente requiere de nuestra institución. Feliz aniversario y ojalá, esperamos así, que la comunidad pueda observar esta exposición en donde ustedes dan a conocer todo el trabajo que realiza. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está el contacto, no es cierto, con el gerente Zona Franca y también con el jefe regional de la PDI con respecto a esta exposición y con respecto a este nuevo aniversario. 80 años de vida institucional. Adelante allá en el estudio. Gracias. 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 Gracias.